La crisis climática apenas ha sido mencionada en una campaña presidencial en Estados Unidos que gira en torno al tema del momento, la pandemia y la recuperación de la economía. En ese escenario se presenta un ultimátum que desde el gobierno federal de California se viene impulsando por cuenta de las palpables consecuencias de las afectaciones al clima. Los incendios voraces que arrasan la vegetación han hecho que se tome la determinación de prohibir la venta de vehículos con motor de gasolina a partir del 2035. La medida sienta sus bases en la independencia del Estado en motivar sus regulaciones como parte del progresismo mundial, como lo señaló Héctor de la Torre, miembro de la agencia ambiental California Air Resources Board. California siempre ha estado adelante del resto del país en estos temas de vehículos y la contaminación de los vehículos, pero lo que vimos es que todo el progreso que hemos hecho todavía no nos ayuda a llegar a los niveles que tenemos que estar en reducir la contaminación. Entonces, esta medida es una de decir, pues ya bajar por incrementos no es suficiente, tenemos que llegar a cero. Sin embargo, la medida se ha puesto de frente en los planes del presidente Donald Trump, quien inició una batalla legal yendo en contra de la independencia del Estado y contra las posiciones de sus antecesores. Por razones políticas que le gusta a este presidente usar a California como la oposición dentro del país, más que los demócratas, parece que les gusta a California porque tenemos esta reputación de ser muy progresistas. Entonces, no lo ha negado. Estamos en la corte. Tenemos 16 demandas en las cortes federales, entre el Estado de California y federales. Unas ellos contra nosotros, unas nosotros contra ellos. Entretanto, California arde mientras es el mercado más importante de Estados Unidos, doblando a Texas y Florida. Durante el mandato de Trump ha sido el bastión contra la crisis climática a la que el país dio la espalda, un arma que presenta su doble filo en las opciones electorales de los demócratas.